Alguien tocará tu puerta con un objetivo Ganar Suspensos Pasión Misterio Esto va a quedar delicioso Intriga ¿Qué estoy comiendo? ¿Estás listo para lo inesperado? Perfectos desconocidos Noches inolvidables Y un gran premio La Divina Comida ¿Quién se sentará en mi mesa? Estreno 24 de septiembre A las 7 y cuarto de la tarde De lunes a viernes En Chilevisión